¡Hola hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video de Royal High. Hoy les compartiré mis secretos para convertirse en una de las 14 princesas Disney en Roblox Royal High. Abajo a la izquierda les dejaré todos los accesorios, outfit y peinados que utilicé para cada princesa. Además, aprovecho para recordarles que todos los miércoles y sábados estoy en directo desde YouNow. Te dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado para que te unas a la diversión. Para crear a Pocahontas, utilicé uno de los office gratis que se consiguen buscando la palabra princess. Viene incluida la marca del brazo y el hermoso collar de Pocahontas. La falda de pliegues con un color más claro en el borde queda perfecta. Y lo sé, ella no usa tacones, pero este es Royal High. Para crear a Blancanieves, usé el lazo de querida muñeca para el cabello. La falda entrada al salón de baile y las mangas y el corsé de Royal Rebel. Si no tienes este corsé, puedes usar el de Miss Lady Rose con las mangas esponjosas que dan gratis en la rueda de la ciudad. Para crear a Cenicienta, usé la preciosa falda del ser Royal Rebel. Y aunque no es tan larga como debería, las decoraciones a los lados quedan perfectas para Cenicienta. Los aretes y las mangas se consiguen gratis en la rueda y el resto de los accesorios se pueden comprar en la tienda de Royal High. Lo único que no pude conseguir es la cinta para el cabello. Si se les ocurre alguna idea para la cinta, denlo en los comentarios. Y recuerden suscribirse, activar la campanita y dejar su super choc me gusta. Para crear a Aurora, utilicé la falda que viene de regalo con el pase de juego de las telas. Si no la tienes, puedes usar la falda de entrada al salón de baile. El corsé más parecido que encontré es el de Guardianes de Invierno. Y les recomiendo usar la tiara de corazón de la rueda. Yo no la uso porque no la tengo. Para crear a Ariel, usé la misma falda de Blancanieves, las mangas de Royal Rebel y el corsé Miss Lady Rose. La sirenita en versión vestido usa unos hermosos aretes púrpura y una piedra preciosa en su vestido del mismo color. Para esto, usé el collar del sec Esmeralda y los pendientes de sirena. Para crear a Bella, utilicé la falda del sec Fiesta del T en su versión larga y sin lazo. Para el corsé, también se puede usar el Miss Lady Rose, pero a mí me gusta más como queda el de Royal Rebel. La rosa que lleve en la mano se puede conseguir en la tienda, al igual que los guantes. Para crear a Jasmine, fue muy difícil, ya que no hay pantalones en Royal High. Así que usé los tacones de Fiesta del T para simular los pantalones. Combinado con la falda Royal Rebel para que se vea más decorado. Combiné también tres aretes y dos collares diferentes para imitar las lujosas joyas de Jasmine. Las mangas son gratis en la rueda. Para crear a Mulan, usé las mangas, la falda, el abanico y el torso del sec Flor de Cerezo. Y ya que Mulan usa muchos colores y muchos atuendos diferentes, me inspiré en el traje y en los colores que más se repiten en las imágenes de Google. Yo elegí usar el cabello largo, aunque también puede usarse corto para Mulan. Para crear a Tiana, usé la falda más popular del video, Entrada al Salón de Baile. El corsé de mariposa luce muy parecido al que Tiana usa. También usé el collar de perlas y la tiara de plumas de Octubre para imitar su tiara con pétalos. Casi todos los accesorios se consiguen fácilmente en la tienda. Para crear a Rapunzel, usé la falda princesa de la cabaña sin el delantal. El corsé querida Valentina queda perfecto para ella. Y las mangas Royal Rebel, que al parecer también son muy populares en este video. Rapunzel suele llevar flores en el cabello, así que usé esta tiara, pero pueden usar las flores que tengan. Para crear a Merida, utilicé la misma falda de Rapunzel, con las botas Royal Rebel, que aunque no se nota mucho, quedan perfectas para Merida. El corsé de reliquia encantadora queda bastante bien con mangas de un outfit gratis. Y por supuesto, no podía faltar un arco con flechas para nuestra valiente princesa. Para crear a Moana, usé la falda Royal Rebel en dos colores diferentes para imitar su hermosa falda. El corsé Miss Lady Rose en color rojo, combinado con un color piel en el borde, imita un top como el que Moana usa. Y el collar de esmeralda es muy parecido al que ella lleva. Para crear a Anna, usé la falda princesa de la cabaña sin delantal, las botas del corsé Royal Rebel, que quedan perfectas para ella. Desde la primera vez que vi esta capa de invierno, supe que quedaría perfecta para un traje de Anna. Y por fortuna, en Royal High, hay un peinado inspirado en Anna, que además tiene el mechón blanco. Para crear a Elsa, usé la falda del pase de telas, el corsé Miss Lady Rose y la capa ondulante. Para las mangas, usé uno de los atuendos gratis en la ventana de Office. Este truco para las mangas también lo usé para Anna. Y al igual que su querida hermana, Elsa también tiene su propio peinado en Royal High. Si te gustó el video, recuerda dejar tu super cute me gusta y compartirlo. Aquí te dejo otro video que puedes hacer click para pasarla super bien. ¡Hasta otra! ¡Chao, chao!